El trabajo con la corriente draconiana es el de abrir las puertas del alma y despertar la conciencia para que el iniciado pueda contemplar el infinito y viajar hacia el corazón del vacío para poder abrir el ojo de Lucifer, el ojo del dragón e iluminar el sendero que conduce a la divinidad. El trabajo iniciático ayuda a recuperar la conciencia primordial y el poder draconiano primario que guarda el potencial de toda creación y toda destrucción. Para poder viajar a la matriz del dragón y no ser consumido por la inmensidad del vacío, necesita el iniciado fortificar su alma invocando y convirtiéndola en la llama ascendente de Lucifer. Esto prepara la conciencia para el trabajo con la corriente draconiana. El propósito es el de asistir al iniciado en el proceso y preparar el alma del iniciado para el flujo del poder transformador del dragón y la visión del vacío en el proceso de la transformación iniciática a través de las energías de los dioses primordiales. Esto puede sonar abstracto al principio, pero la iniciación draconiana es una experiencia íntima y personal y es diferente para cada iniciado. El cambio siempre se manifiesta en las áreas más personales de la vida. La ceremonia de iniciación es conducida por un iniciado draconiano y abrirá las puertas internas de la mente para la gnosis de la corriente draconiana. La autoiniciación es también posible y es igualmente válida como la iniciación en persona. Una vez que alineas el alma con la corriente draconiana y con los dioses y espíritus draconianos, ellos te van a guiar y te van a inspirar por sí mismos. El sendero draconiano es parte de la tradición del sendero de la mano izquierda, la cual es en esencia personal y solitaria. El trabajo principal es hecho individualmente como una comunión solitaria y personal con los dioses y espíritus de la corriente. El ser un mago draconiano significa vivir tu vida de acuerdo al sendero. La magia draconiana es practicar, entrenar, desarrollar, formar, perfeccionar, experimentar, descender dentro de los pozos más negros del infierno y elevarse alto hasta el sol para derrumbar las ilusiones del mundo y alcanzar los poderes que pueden parecer imaginarios y míticos para los ignorantes. Pero para el iniciado pueden ser herramientas reales y tangibles, si tan solo aprendemos cómo aprovecharlas y controlarlas. No existe cosa alguna como un mago draconiano teórico o pasivo. La magia draconiana se trata de invocar, canalizar y absorber el poder y manifestarlo en el mundo.